¡Sol de paz, de Navidad, de lleno en mi recuerdo! Buscando en él, la rey en luz, que va mostrando el cielo. ¡Sol de paz, de Navidad! ¡Sol de paz, de Navidad, de lleno en mi recuerdo! Buscando en él, la rey en luz, que va mostrando el cielo. ¡Sol de paz, de Navidad, de lleno en mi recuerdo! ¡Sol de paz, de Navidad, de lleno en mi recuerdo! ¡Sol de paz, de Navidad! ¡Gracias!